Muy buenas a todos y bienvenidos, esta vez vengo a hablaros de Soul Covenant, este juego VR que viene de la mano de Zirvers, un equipo japonés, los cuales tienen varios juegos a sus espaldas, aunque aún creo que no ha llegado a destacar como tal ninguno. ¿Será esta la excepción? Aún así, tengo que dar las gracias por permitirme el acceso anticipado y un paquete que me debería llegar en breve sobre el juego. Si queréis enteraros de estas cositas, más detalles anticipados de vídeos y noticias en general, podéis pasaros por mi Telegram o seguirme en Twitter, me niego a llamarlo X. Y por supuesto, también es de agrado que os suscribáis al canal y darle al botoncito si te interesa la realidad virtual, los juegos y todo lo relacionado. Y si ya estás suscrito, deja tu comentario o tu like, que tampoco cuesta nada, perro. Ahora sí, vamos a lo importante, hablemos del juego. Se presenta como un juego grande dado su alto coste, estamos hablando de 40 euros. También cuenta con idioma español en sus subtítulos, aunque con voces en inglés o japonés. Respecto a lo jugable y cómo se ejecuta es técnicamente simple. De primeras elegiremos nuestro personaje, y mientras, se nos irá poniendo en contexto de la historia. La banda sonora y las voces me han parecido de un buen nivel. No así la forma en la que se muestra lo que te cuentan, ya que apenas hay inmersión o interacción. Nos muestran unas pocas imágenes inertes mientras sucede el discurso, y una vez terminado estaremos listos para la siguiente fase. Cada nivel, digamos, tiene como tres partes. El primero es la historia que te cuentan, la cual en principio parece llamativa y tiende bastante a la epicidad y al sentimiento, aunque faltan bastantes estímulos, o no consigue lo que intenta hacia el jugador. Esa es mi sensación al menos. Seguidamente se desbloqueará la siguiente fase, que es una batalla. Nos cargará una instancia, un espacio cuadrado no muy grande, en el cual deberemos deshacernos de cantidad de enemigos que están intentando asolar Japón, con algún objetivo secundario como por ejemplo defender una torre. En esa misma batalla aparecerá también un boss gigante, los cuales tendrán sus diferentes puntos débiles y ataques. Nosotros por nuestra parte disponemos de diferentes armas que podemos usarlas tanto a una mano como a dos. Cada arma tendrá una habilidad diferente. Además, en la otra mano tenemos una habilidad especial y también un escudo que podremos activar, aparte de poder saltar o realizar un dash. Las opciones parecen estar dentro de lo correcto, aunque al final, como se ejecuta todo en conjunto no termina para nada de convencerme. Nunca me quito de la cabeza el estar en una excusa para continuar la historia. El problema con la historia es que le quieren dar bastante fuerza en el juego, tiene como ciertos toques de Evangelion, pero pierde muchísima fuerza al no mostrar nada de una forma que haga al jugador partícipe o cree interés. Al fin y al cabo estamos en VR. Hay mil maneras de hacer una historia interactiva y bonita al público y lo único que tenemos presente es una pantalla con imágenes inertes. En los combates también podréis jugar con otros tres compañeros en cooperativo o incluso podremos ir desbloqueando, como digo, diferentes armas, además de poder subir los puntos de habilidad tanto del personaje como de las propias armas. El juego está disponible en Quest, PSVR 2 y Steam VR. Respecto a lo visual y lo gráfico, tampoco destaca, tiene algún diseño de enemigos y bosses interesante, pero lo veo muy falto de profundidad. Gráficamente es bastante simple, ya que los escenarios como digo son espacios cerrados. Incluso alguna vez en la que sí que puedes avanzar siguen siendo salas separadas y no se siente para nada que estás en el mundo que te intentan vender con su historia. Los compañeros con su expresividad en las voces quedan totalmente en entredicho cuando ves a los muñecos carentes de animaciones. Un punto que me ha resultado molesto es que no callan mientras estábamos en batalla y leer subtítulos mientras repartes manporros se hace un poquito complicado. He de decir que he dedicado al juego unas dos horas, no he llegado a terminarlo y estas son impresiones basadas en esa experiencia jugable. Me ha dado la sensación de que el juego no tenía intención de cambiar su estructura jugable. Por lo tanto, para mi punto de vista, creo que es un juego que intenta muchas cosas. Me parece una pena, pero bajo mi punto de vista no han sabido dar con la tecla correcta. Espero que el vídeo os haya sido de ayuda y nos vemos en más vídeos. Hasta luego chicos, bye bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!